Hoy vamos a volver al OM, porque toca que veamos un poco el Mandukya Upanishad. ¿Y qué nos dice? Nos ofrece un enfoque de la realidad, haciéndolo a través de esta mística y conocida sílaba. Así que vamos a ver qué nos dice. La mística sílaba la pronunciamos OM, pero en realidad es AUM, con tres letras más una posterior que llamaremos silencio. Bueno, pues cada una de estas cuatro letras nos muestra cuatro estados diferentes. La letra A sería el estado de vigilia, el estado que estamos despiertos, somos conscientes de nuestro mundo cotidiano. Es cuando el alma experimenta con los cinco sentidos, tiene un conocimiento externo, nos habla de lo físico. La letra U sería cuando estamos durmiendo y soñando, cuando experimentamos sensaciones internas. Es la experiencia de mundos subjetivos, como ocurre cuando soñamos. Nuestra atención se dirige hacia el interior, hacia las sutiles creaciones de la mente. La M sería cuando estamos en un estado de sueño profundo, cuando no experimentamos ningún tipo de deseo, cuando no hay conciencia de los objetos y no hay nada que nos distraiga. Aquí la mente descansa, estamos más allá de la dualidad y se trata de la conciencia espiritual. Después de la letra M vendría la letra que se conoce como silencio, que sería un cuarto estado de conciencia pura. Igual que el estado anterior, no tenemos conciencia de los objetos, pero la mente da un paso más. Se vuelve una con Brahman. Es la realización de la unidad con el ser. El Mandukya Upanishad está dentro de la Atarba Veda y tiene doce párrafos en prosa. Es de los Upanishads más cortos que hay, donde se muestran ideas claras y concisas. Aquí se habla del OM como todos los estados del tiempo. El tiempo es triple, ya que es pasado, presente y futuro. Y el cuarto estado del tiempo sería aquello que trasciende el tiempo. Aquí se considera el OM como todos los estados del Atman. El Atman, que se suele ver como un alma individual, es también el alma universal. Aquí también se interpreta el OM como todos los estados de conciencia. Como hemos visto, es la vigilia, el sueño, el sueño profundo y el estado de ser fundido con el Brahman. También nos habla del origen del OM, de la razón de su existencia, de su significado, recalcando que el OM es el verdadero Atman. El Mandukya Upanishad nos habla de lo infinito, de experimentar la no dualidad y de experimentar el vacío. Esta última idea es muy budista. De hecho, este Upanishad se creó alrededor del siglo II y aunque hay cierta controversia, muchos afirman que se hizo bajo la influencia del concepto budista Mahayana del vacío. Muchas veces es citado para explicar la relación filosófica que hay entre el budismo y el hinduismo. Y sobre todo, este Upanishad tiene mucha influencia en doctrinas como la Advaita Vedanta. En el Mandukya Upanishad vemos el campo de acción de la conciencia humana, empezando desde el estado de vigilia y avanzando hasta donde la percepción de la dualidad está superada. Llegamos así al ser puro, al ser absoluto. A través de los tres primeros estados podemos seguir el camino para cultivar una vida espiritual, una vida que nos llevará hasta el cuarto estado, hasta el todo, hasta el yo puro. El cuarto estado no es lo que es consciente del mundo interior ni lo que es consciente del mundo exterior ni lo que es consciente de ambos. No es simple conciencia ni es inconsciencia. Es imperceptible, incomprensible, indescriptible, impensable. Palabras de la web yogananda.com